Pues muy buenas locos, bienvenidos al canal, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo de estrategia para Ayuntamiento 12. Hoy os traigo un combo que es realmente efectivo, aunque vamos a ver diversas variantes, como digo de ataques aéreos, sobre todo con Primando en la Loon. Es una estrategia que yo creo ahora mismo es de lo más eficaz en este nivel de Ayuntamiento, bien utilizada, puede barrer prácticamente cualquier tipo de base. Voy a empezar poniendo este pleno de Juan José Toribio, el cual me lo ha mandado y es un pleno a una base ya actualizada y gemeada. Fijaos que directamente desde la CWL, desde la primera Clan War League, pues se marcaba este pleno desde el Clan Predicadores. Y fijaos como digo que están las tres Torres Infierno maxeadas, buenas gemas le ha tenido que meter aquí el jugador enemigo para poder tener esas tres Torres Infierno ya, bueno, la nueva Torre Infierno ya al máximo. Dicho esto, vamos a ver el pleno, plenazo con un Queen Wall La Loon, aunque va a introducir, fijaros, el destrozamuros. Y creo que es una base en la que, wow, se puede ver muy bien la lectura del diseño. Fijaos que tenemos el compartimento donde está la reina, el compartimento de las nueve de la izquierda, el cual lo hemos barrido. Y pues lo normal, lo que yo siempre os digo es que os dejéis un ángulo de 90 grados, una L, la cual hasta ahora mismo se ve fácilmente para el La Loon. Pero en este caso implementa esta variante muy bien utilizada que es llevar el destrozamuros con unos gigantes que tienen en el interior para tanquear y el Rey Bárbaro precisamente para eliminarse toda esa zona. Por lo tanto lo que se va a dejar para el Fly es, obviamente, llevará menos sabuesos y menos globos, pero para el Fly lo que se deja en lugar de ser una L es una línea recta, es simplemente un rectángulo. Además de este modo está sacando el castillo del clan y está eliminando la reina arquera enemiga también muy importante. Lo bueno de realizar el Queen Wall para eliminar el cuadrado ese de la izquierda es precisamente que al eliminar el cuadrado inferior de la 6 con su Rey y el destrozamuros, lo que ha hecho es que la reina se introduzca al medio. Fijaos también el Drumlock, esa estrategia de soltar varios grupos de globos simultáneamente, ha soltado 3 con 3 de 2, muy bien utilizado y acompaña además con el Warden en modo aéreo que utiliza ahí la habilidad para los últimos anteriores. Había 3 antis juntos, pero creo que ha sido una lectura formidable, precisamente porque en el compartimento de las 6, en el compartimento de abajo, es donde se encontraban todas las ballestas. Y esto ya es pleno, como podéis ver, aunque bueno, se cortó la repetición, lastimosamente me la envió cortada, pero con todos los globos que había ahí con vida y la reina arquera full de salud, pues lógicamente ese Tesla no tenía nada que hacer y era simplemente realizar la limpieza. A pesar de eso, pues bueno, es una lástima, pero como me pareció muy buen pleno, no quería dejar la oportunidad de traeroslo. Y estos son ataques que tampoco quería que se perdiesen, porque fueron plenazos que se marcó la selección de España, en la cual pues estoy, contra Dinamarca. Es una guerra de hace ya unas semanas antes de la CWL, pero se vieron atacazos en Ayuntamiento 12 por aire, pues de gran categoría, de grandísimo nivel. Y bueno, conseguimos cerrar todos los ayuntamientos 12 rivales y solo uno fue a Montapuercos, el resto fue a Lalun, lo cual como digo, indica muy bien la eficacia de esta estrategia en estos niveles. Y de nuevo vamos a ver un Queen Wall, un Queen Wall con Lalun y en este caso un Queen Wall que se va a convertir en Queen Shark. Ya sabéis que es cuando la reina arquera se introduce a la aldea y al igual que en el pleno anterior, en el que la reina se introducía por un espacio entre los muros, aquí de nuevo tenemos esa abertura, el rey lo suelta por fuera intencionadamente para hacer la limpieza de los laterales y ahora se viene el detallazo tras matar a reina arquera, tras matar el castillo del clan, fijaos en ese hechizo de salto que se viene porque va a conectar con el interior, haciendo que el Queen Wall se convierta como digo en un Queen Shark, en una carga de la reina, la cual va a introducir hasta el interior, pero mirad donde suelta el salto, es cuanto menos interesante. ¿Por qué no lo ha soltado en el medio? Porque al llegar a ese compartimento, desde ahí tiene la posibilidad, bueno aquí apura al máximo su reina, como digo tiene la posibilidad de eliminar también el último antierio. Si hubiera introducido a la reina por el interior con el hechizo de salto no le hubiera dado chance porque desde este centro se hubiera entretenido con el castillo, se hubiera entretenido con un montón más de edificios. De este modo elimina la parte de arriba y deja toda la zona inferior para el fly. Creo que es un detalle formidable, al igual que ese de soltar los dos globos que a punto estuvieron de conseguir que su reina arquera no muriese. A pesar de ello el Queen Wall ha sido maravilloso y la cantidad de globos que le quedan para eliminar las últimas defensas, pues ahí lo tenéis. Que tres estrellazas, magistral el ataque. Magistral el ataque y creo que es muy ilustrativo. Sé que estos tres primeros que os voy a poner son del máximo nivel, son los ataques más complejos. Luego veremos estrategias, otras variantes de la luna en este mismo vídeo, con un poquito más sencillas. Igual de efectivas, he de deciros, pero no se suelen ver todos los días los Queen Wall en Ayuntamiento 12 desde que está el destroza muros y tal, pues la gente no utiliza tanto esa estrategia pero no deja de ser una de las mejores, más llamativas y más eficaces del juego. Comenzamos de nuevo con ese Queen Wall, introduciendo nuestra reina por ese compartimento fundamental, el rey bárbaro para que nuestra reina no se desvíe y todo un mogollón ahí de rompemuros, más vale prevenir que curar, no vaya a ser que esos rompemuros mueran, pues hemos abierto ya dos compartimentos. Dos compartimentos que ya de por sí es un muy buen Queen Wall, pero es que vamos a llevar un hechizo de salto más para prolongar el Queen Wall, la caminata de nuestra reina hacia el interior. Mata a la reina enemiga, sale el castillo, lo que quedaba del castillo, lo elimina también. Fijaos el rey hasta donde ha avanzado y además acompañado de un maguito que siempre en la DS Plus no había salido del todo del castillo y ha utilizado mal el veneno. Aquí tiene que forzar otro hechizo de rabia precisamente porque anticipó el veneno con todas las arquerillas que salían y pues había un baby dragón escondido al final. Y ahí viene el detalle de ese hechizo de salto para prolongar la caminata como lo estáis viendo, la habilidad de la reina para que no muera y mientras tanto el Dalun que se continúa por la parte de las 12 y obviamente aquí es donde es fundamental guardarse la habilidad del Warden. Aquí es donde cobra especial interés, no ha conseguido aprovecharla en todos los globos porque fijaos que el Warden se entretuvo y se puso a disparar edificios de fuera atraído por esos lava pops, a pesar de eso sí consiguió que un gran número de globos se beneficiasen de su inmunidad durante el tiempo necesario para evitar el daño de salpicadura de la giga bomba de esa mega explosión que tiene el Ayuntamiento 12. No quedó tan holgado como el anterior ataque, como digo hizo mucho daño esa explosión del Ayuntamiento pero a pesar de eso fueron tres estrellazas de nuevo, vaya six pack que se marcó y en este caso pues plenazo sin duda. Y como digo vamos a ver una estrategia un poquito más sencilla, no es la primera vez que la traigo al canal de nuevo tenemos aquí un atacazo de Luis, el cual pues ya le conocemos y aquí se viene con ese suicida al Heroes, en este caso no va a haber un Queen Wall por eso digo que es mucho más sencilla la estrategia y tenemos un dirigible bélico de manera suicida también. Utilizamos el dirigible, yo creo que él pretendió eliminar todo ese cuadrado, todo ese compartimento pero le salió la Killzone, le salieron los Teslas y por eso no llegaron los globos a ser tan eficaces como en un principio pudo prever. A pesar de esto saca el castillo que fue lo fundamental, el castillo el Baby Dragon porque aquí sale un Sabueso de Lava, tiene que forzar la habilidad de la reina porque no le interesa que esa reina mate al Sabueso. Lastimosamente creo que va a suceder, como lo estáis viendo, mientras se prepara con el Queen Wall eh perdón, con el Queen Wall, se prepara ya para el Lalún. Deja morir a su reina, bueno prácticamente es que no tiene otra oportunidad, no tiene nada que hacer esa reina así que los Lavapogos le van a complicar un poquillo el Lalún. A pesar de esto abarca por completo la aldea y hechizo de esqueletos para matar la reina justo cuando está en el interior. Además fijaos que hay alguna ballesta en modo tierra, siempre es un buen indicativo. Y siempre que veis un Ayuntamiento 12 alejado, es muy buena opción utilizar esta estrategia. El Suicida al Heroes para eliminar, habéis fijado, o sea, ha sacado el castillo del clan y no solo ha matado el castillo del clan, en este caso solo ha salido un Baby Dragon no solo ha matado el castillo del clan con sus reyes, sino que ha aprovechado para llevarse el Ayuntamiento. Algo como digo sustancial porque es una grandísima defensa, ya habíamos visto como en el ataque anterior le eliminaba un montón de globos y siempre que el Ayuntamiento 12 esté alejado, esté fuera de los muros intentar eliminarlo con vuestros reyes. Plenazo de Luis en Ayuntamiento 12, pero a pesar de eso nos quedan aún más ataques. De nuevo otro six pack de Luis, aquí lo vemos con la misma estrategia, misma dinámica y el Ayuntamiento 12 creo que se está viendo ya que está un poquito alejado. Además hay un antihéreo, si es que parece que estaba pensado apuesta para que alguien le hiciese este ataque. Fijaos como ha sacado el castillo, de nuevo sale un Baby Dragon y además es que no solo está el Ayuntamiento ahí sino que hay un antihéreo, o sea, está el Ayuntamiento y además hay un antihéreo, ¿no? Entonces elimina el castillo del clan, no ha utilizado el veneno porque era simplemente un Baby Dragon tampoco necesitaba tanto fuerza a la habilidad del rey, no era tampoco necesaria tan pronto pero la utiliza muy sabiamente en ese momento para eliminar todos los edificios y ahí lo tenéis, la reina arquera que se introduzca hasta el interior eliminando el Ayuntamiento y de paso una Ballesta que se va a poner también en su camino. Sí, creo que le da tiempo a eliminar la Ballesta, uff, en extremis, no me acordaba del ataque al final acabó apurando pero conseguió eliminar la Ballesta, defensa importante que ha tirado al suelo y con esto comienza el Fly. Luis además suele utilizar la estrategia de soltar primero las aceleraciones y creo que os puede servir muy bien a todos vosotros porque muchas veces uno suelta los globos y no le da tiempo a coordinar tanto, pensad que el Ayuntamiento 12 es muy complejo necesitas mucha agilidad en los dedos y por lo tanto si soltáis las aceleraciones en este caso tenía 3 para la primera zona de la base, como digo si las soltáis antes de los globos os ahorráis luego tener que estar pensando y coordinando los dedos. Creo que es un muy buen consejo, yo os lo recomiendo enormemente fijaos aquí la habilidad del Warden muy inutilizada justo en lugar de una curación final para esa torre de magos lo que lleva a ver a la habilidad del Warden que prácticamente en efecto es similar. Así que con esto culminamos los plenazos, hemos visto con Queen Wall, hemos visto Social Heroes con el dirigible bélico y sin duda alguna es la estrategia más eficaz ahora mismo en Ayuntamiento 12 para conseguir plenos, muy versátil y muy efectiva. Así que chicos, sin más dilación me despido, espero que os haya encantado el vídeo, dejadme un buen like si ha sido así y nos vemos como siempre en el siguiente con mucho más Clash of Clans. Chau! Chau!